¡Suscríbete! Por eso vinimos. Y lo acepto. Jamás he tenido una ocasión mejor. ¿Están retenidos cerca? Sí. En la granja que hay pasando esas rocas. Te llevaré. Ya está. Junto a los pedernales liscosos. No pensemos en los antiguos dueños. Ya lo has hecho. ¡Aloi! ¡Tras esto! Así que esto es. No soporto estar tan cerca y... Casi ha acabado. ¿De cuántos Eclipse hablamos? He visto que son bastantes. Bien armados y protegidos. Hay arqueros en los riscos. Pero no hay sitio para sus máquinas diabólicas. Llevas un tiempo vigilando. ¿Cómo entramos? ¿Crees que si fuera un estratega estaríamos en este embrollo? Ahí le has dado. Podríamos lanzar un ataque frontal a lo Oseram. O ir por el costado o por el risco de arriba. Tal vez puedas subir a los tejados. Yo no puedo. Peso demasiado. ¿Debería hacerlo sola? No dudo que puedas. Pero con los Eclipses siempre conviene protegerte las espaldas. Vigilaré la tuya si te parece bien. No. Espera aquí. Prepárate para seguir cuando la lucha acabe. Ah, estaré listo. No. Segunda mechanismo mulher Philippe… Puede que tengamos problemas. Ah... Aquí deben de retener a la familia de Olin. ¡Tenemos un cadáver por aquí! ¡Un cadáver! ¡Quítamela! ¡No estoy aquí! ¡Están disparando! ¡Sigo buscando! Ahora sí que estoy solo. ¡Sigo! 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 ¡Quítamela! ¡Quítamela! Tendré que descartar algo 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 Me suena de algo. Sí, es un propietario. Los Oseram han estado comprando edificios por la ciudad y uno lo hizo con ese nombre. A ver qué piense. Está junto al borde de la meseta, cerca del templo. Antes era una tienda, pero podría servir como almacén. Si Derval usó el nombre como alias para comprarlo, podría estar allí ahora. Reuniré a mis hombres. Te veré allí. Eren, espera. Mira, recuerda que nadie odia tanto a Derval como tu tribu. Los clanes ofrecerían mucho por hacerse con él. ¿Hacerse con él? Entonces vas a negociar por él, no lo dirás en serio. Nuestra seguridad radica en mantener la paz. Si se da la oportunidad, tráelo con vida. Considéralo una orden. Aloy, un momento. Por favor. Cuando hablamos, Eren no quería profundizar en los detalles de la muerte de Ersa. Lo cual es comprensible. Pero ahora han dejado que mi imaginación vuele. Y solo pienso en esos detalles. Estabas allí. ¿Sufrió mucho? A ella no le preocupaba su dolor. Se preocupaba por su hermano. Y se preocupaba por ti. Gracias, Aloy. Creo que necesitaba saber que estaba en sus pensamientos, como ella está en los míos. Encuentra a Derval y tráelo ante mí. Responderá por sus crímenes. La noche ha respetado por hacer acción del orden público. Mejor que no sepas que estaba aquí. Charlemos un poco. No. Una conversación colorida. ¡Aventureros capaces! Mejor sin familiares ni amigos. No soy excelente. Este es el lugar. ¿Estás en casa, Derval? Tengo una sorpresa para ti. ¡Aquí! Para sorpresa la que nos da él. Es una bomba. Es una bomba. No parece muy grato. Podría matarnos. Vale. Ya me callo. Hay lumbre a rabiar. Si la bomba de abajo explota, Derval cumplirá su palabra. El humo oscurecerá el sol. Mientras la ciudad arde en llamas. Habrá... habrá manera de impedirlo. Hay algo que cae del techo. ¡Vamos! Si logramos deshacernos de ella, la explosión será mucho más pequeña. Si logramos deshacernos de ella, la explosión será mucho más pequeña. Parece una abrazadera de madera. No es muy robusta. Ayúdame con esto. Vale. La Fuerza Bruta es lo mío. ¿Qué hará eso? Espero que salvar la ciudad. Pero cuando la lumbre caiga, sal por piernas. Porque la trampa de la bomba de abajo va a activarse. ¿Sobreviviremos? Seguro que no. Ahora empuja. ¡Lo logramos! Fue la mejor jugada de Derval y Meridian sigue en Derval. No hemos acabado. Derval dijo que obligaría a Vada a verlo. Imposible. Tendría que entrar en el palacio. Está muy vigilado. Vuelve allí para asegurarte. Registraré la zona. Los hombres de Derval igual dejaron algo al plantar la bomba. Vale. Tranquila. Si intenta entrar en palacio, es suficiente. Huellas de botas. Con un poco de lumbre. Espero que no viese nadie en el armazen cuando ha explotado. ¿Puedo proporcionarte un porcentaje razonable en una ocasión muy lucrativa? No había oído una explosión así desde la liberación. Todos necesitamos un toque de color en nuestra vida. Ven, hablemos de ello. Veo humo al borde de la meseta. ¿Nos están atacando? Las huellas llevan dentro. ¿Otro escondite de Derval? Derval debió de montar el detonador aquí. Excavó un... Derval halló una entrada al palacio. ¡Derval! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojalá... Pues lo haremos a las malas. ¿Qué pasa? Mírate, Abad. El retorcido cachorro de un rey loco. Me privaste del derecho de matar a tu padre. Tendré que conformarme contigo. Voy a disfrutar viendo a los Karja arder. Y lo voy a disfrutar aún más viéndolo contigo. Despídete de Meridia, Abad. Imprégnate del hedor. Ahógate con las tenizas. Algo va mal. No ha... No he oído nada. Hay un poco de humo en el borde de la meseta. ¡No! Cría una tormenta de fuego. No el humillo de un carbonero. Cría una tormenta de fuego. Cría una tormenta de fuego. ¿Qué pasa? Ah, debes de ser la Nora que se coló en el campamento. He inutilizado tu bomba. ¿Lo sabías? Bueno, con bomba o sin ella. Voy a regar ese trono con sangre, primero la tuya y luego la de Abad. ¡Tenemos compañía! ¿Por qué Abad pretende que las chicas sean las que luchen? Esto no ha acabado, Nora. Como todo herrero o Serap, que se precie, tengo un plan C. Muy bien. Espero que te guste luchar con estas cosas porque hay más sencillo. Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por mí. ¡Ah! ¡Qué rapaces tan majestuosos y mortales! ¡Ah! ¡Qué rapaces tan majestuosos y mortales! Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por ti. Espero que te guste luchar con estas cosas porque hay más en camino. Ya, 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 sin la queridos! No, nunca hemos perdido. No, nada más. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 me inventaran un aparato para hacer esto. Aloy. Decir que te estoy agradecido, por desgracia, no es suficiente. Has salvado mi vida. Has salvado Meridian. Además, gracias a ti, Ersa tendrá justicia. Podemos llorarla con la verdad, y no en la triste incertidumbre. Me cuesta imaginar que sería de nosotros sin ti. Y no quiero hacerlo. Confío en que medites lo de quedarte en Meridian. Sé quién atacó a los Nora. Fue una facción de los Karjas sombríos, los Eclipse. Desentierran máquinas antiguas. Unas armas con las que asaltarán Meridian. Ya veo. Lo que dices me recuerda a los susurros de Marad. Unos disidentes Karjas sombríos, máquinas corrompidas vagando por ahí. ¿Sabes cuándo lanzarán el ataque? No lo sé todavía. Nos prepararemos lo mejor posible. Avísame si te enteras de algo más.